que veas a mi hermano como un inversionista para tu negocio. Si quieres vivir tranquila, deja a Esteban de huelga. ¿Juraste que nunca te ibas a volver a casar? Con Paula volví a encontrar el amor. Como el amor que yo siempre he sentido por ti. No te voy a dar nada. A ver, Esteban no te va a creer. ¡Qué sabroso! Ahora ustedes son los únicos que puedan evitar que su papá se comprometa con esa trepadora. Padre. Fueron más mis celos y la decepción. Eso pudo más que el amor que te tenía. Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Ya no aguanto el castigo Para que no me sigas fixiando